Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Ylen Enríquez y estamos transmitiendo desde los estudios de OVM Radio y OVM TV. En este programa de Tus Tardes Actuales, estaremos conversando con la cantante Susi Mutri, que está presentando su nuevo proyecto musical titulado Quiero Ser Yo. Es una joven ecuatoriana que ha decidido sumarse al mundo del campo musical con el propósito de compartir un mensaje diferente. Qué gusto, qué privilegio, qué honor tenerte acá en el programa. Susi, ¿cómo estás? Ylen, igual para mí un gusto poder estar en este programa tan hermoso. Gracias por darme este privilegio. Y bueno, agradecida por la tecnología que nos permite que a pesar de que estemos un poco lejos, podamos vernos, podamos conversar, podamos hablar de todas esas cosas bonitas que Dios permite, como justamente tú lo comentabas hace un momento, el lanzamiento de este sencillo, este nuevo sencillo mío. Guau, estoy muy contenta de compartir este espacio del programa contigo. Quiero saber si nos puedes, pues, decir aún más sobre de que eres ecuatoriana y a dónde te ubicas en estos momentos. Sí, pues, yo soy ecuatoriana. Yo nací en la ciudad de Quito. Estoy justamente en la mitad del mundo. Aquí Dios me dio el privilegio de nacer en esta nación, en esta tierra y estoy agradecida por eso porque es un país que es multicultural, pluricultural, la comida es deliciosa. Bueno, yo desde ya te invito a irme a que puedas ser parte y venir a visitarnos algún día, pero todos los que me puedan estar escuchando y viendo, sepan que Ecuador es un país maravilloso y que está con los brazos abiertos para recibirlos a todos ustedes. Susy, te sumas a muchas de mis amistades ecuatorianas. Me encantaría visitar tu bello y precioso, hermoso país. La gente es maravillosa. Gracias por invitarme, así que lo tomaré muy en serio. Por favor, aquí tienes tu país, tu casa, mi corazón abierto para ti, con mucho gusto. Ay, qué linda. Amén, gloria a Dios. Ahora, ¿cuándo crees que Dios te llamó a ministrar a través de la música? Bueno, este llamado yo lo tengo desde niña, desde niña. Recuerdo estar en los muebles, en los sillones de la casa, cantando con un palo de escoba. Y mi mamá y mi papá y mi papá y siempre apoyando. Fui parte siempre del coro, de la iglesia, del ministerio de alabanza, de la iglesia. Siempre estuve formando parte de él. Pero creo yo que así ya sentir ese llamado directo en mi corazón, sentir que es Dios el que está tocando la puerta y diciéndome, este es tu tiempo. Dios lo hizo hace unos diez años atrás, cuando estaba de rodillas clamando y el señor ponía una sola palabra en mi corazón y era tu voz será mi voz, tu voz será mi voz. Y yo sentí fuertemente ese llamado de parte de Dios para que él pueda usar este don, este talento para su servicio. Y bueno, Dios me llamó y siento y sé claramente que ese fue el día en el que Dios fue claro conmigo. Pero al pasar el tiempo, al transcurrir el tiempo, las decisiones que nosotros tomamos muchas veces nos llevan a alejarnos de ese llamado y de ese propósito. Y fue lo que me sucedió a mí. Pasó un tiempo en el que yo me alejé de ese llamado y nuevamente Dios volvió a tocar la puerta de mi corazón. Síndote específica, el año, hace un año atrás, después de la pandemia, donde fue fuerte, fuerte en mi corazón el hecho de este ya es el tiempo, este es tu tiempo. Y ahí es donde retomo nuevamente esta faceta y retomo nuevamente el anhelo y el sueño de cumplir el propósito de Dios en mi vida a través de este llamado. Susi, háblanos de la composición de tu más reciente sencillo, Quiero ser yo, me encanta ese título y me imagino que es a profundo lo que Dios te ministró para que lo compartas con el mundo. Definitivamente tiene que ver con el proceso en el que Dios me permitió vivir y del que me sacó, por así decirlo. Y esta canción es una canción testimonial, es mi testimonio de vida. Creo que este era su tiempo definitivamente porque la canción habla acerca de la esencia que somos como seres humanos y que Dios plasmó desde antes de que nos creara. Habla acerca de que muchas veces nos perdemos, nos perdemos por las circunstancias que vivimos, por los errores que cometemos, por un pasado que puede marcarnos, ¿verdad? Y a raíz de eso perdemos el norte, perdemos el camino, perdemos el enfoque en Dios y nos perdemos a nosotros mismos, perdemos nuestra esencia. Y para mí esta canción es una bandera, es mi bandera de decir, quiero ser yo, o sea, quiero ser yo, como dice el coro, así como tú me diste, así como tú me creaste, así como fue el propósito y el plan establecido desde antes de la fundación de este mundo, quiero ser eso que tú tenías planeado para mí, porque lastimosamente por, como les decía, las malas decisiones que muchas veces tomamos, nos alejamos de ese plan y nos alejamos de ese propósito. Entonces, esta canción habla acerca de mi vida, habla de lo que pasó conmigo y que al igual que como ustedes también en este momento el video, habla acerca de este pasaje de la Biblia de la mujer, de aquella mujer que fue sorprendida en un pecado y mucho, y estaban ahí los fariseos queriendo apedrearla, pero Jesucristo de repente se presenta y él hace que todas esas piedras caigan al piso y le da libertad a esta mujer y de la misma manera Dios lo hizo conmigo. Aún estas piedras, hay una parte de educación que dice, quisieron apagar el llamado que había en mí, pero Jesucristo detuvo eso en mi vida para darme una nueva oportunidad, para darme nuevamente y recordarme nuevamente cuál era mi llamado y el hecho de que él iba a utilizar mi voz para llegar a muchas otras personas. Entonces, en sí, esta canción fue creada justamente como mi historia cantada, por así decirlo. Es mi testimonio cantado. Susy, qué linda revelación de parte de Dios a través de este mensaje, a través de tu historia de vida, poder crear estas escenas bíblicas. Me encanta, me ha fascinado muchísimo cómo es que este video, pues, cuenta la historia. ¿Qué más nos puedes contar? ¿Ha habido algún testimonio? ¿Algo te sucedió durante la filmación? Primero, bueno, contarles que el lugar que fue escogido para la grabación del video es un lugar muy especial de nuestro país. Esto queda en Loja, en Mangaurco, y es justamente el florecimiento de los guayacanes. Esto sucede una vez al año y las fechas más o menos están en el mes de diciembre. Mi productor, que quiero mencionarlo y agradecer a Dios por la vida de él, que estuvo todo el tiempo al tanto de todo esto, y fue el quien trajo esta visión al corazón. Yo trabajé con J.M. Themes, y Alex Hacomé fue la persona que estuvo detrás de toda esta historia. Me llevó, recuerdo que un día caminando justamente, estábamos en plena grabación, y estábamos buscando los escenarios, y nos paramos frente a uno de estos árboles de guayacanes. Y él me decía, esta es tu vida, Susi. Me dice, tú ves el guayacán, tiene las raíces secas y hasta grises, el color es gris, pero de repente salen estas flores amarillas que te cautivan por completo. Y él me decía, si tú te das cuenta, es lo que pasó contigo, que tú estuviste en una época de tu vida donde todo era soledad, sequedad, gris, pero de repente llega Jesús y viene y transforma, lo transforma todo, y transforma eso seco en vida, y trae vida a través de las flores. Y los dos nos quedamos conversando y analizando esto, y es tan real, para mí fue tan real el saber que había un significado detrás de estos guayacanes, que era algo que se conectaba con mi historia, que se conectaba con lo que yo había vivido. Y fue una experiencia maravillosa en realidad, y no solamente mostrar a mi país, y mostrar las maravillas que hay en mi país, sino que aparte de eso, se conectó mucho, muchísimo, con la letra de la canción, se conectó muchísimo. Qué importante es este mensaje para las personas, poder conectarse con él. ¿Cómo lo envisionas? ¿Cuál es tu más anhelo, deseo de que ellos reciban este mensaje? Creo que aquí el punto es saber que tenemos un Dios que trasciende, un Dios que va más allá cuando piensa en nosotros. Yo creía, hasta antes de haber pasado mi proceso con Dios, que al haber fallado, al haber cometido decisiones que trascendieron en mi vida, y estas decisiones me llevaron a hacer cosas que definitivamente no estaban dentro del plan de Dios para mí, yo ya no tenía oportunidades. Yo había perdido todas las oportunidades delante de Dios. Y yo lo que hice fue hacerme a un lado y tal vez tratar de estar escondida, donde nadie me pueda ver, donde nadie pueda saber quién soy. Y de repente viene Dios con su amor a decirme, sigo creyendo en ti, sigo confiando en ti. Tú no te defines por tus decisiones o por tu pasado, tú te defines por lo que yo he hecho en ti, porque yo te escogí, porque tú eres mi hija. Y saber que Dios usa aún estas circunstancias de tu vida para su gloria, para llegar a otros, para transformar el corazón de otras personas. Y si me permites comentarte, sabes que desde que hicimos el lanzamiento de este sencillo que fue en el mes de marzo, Dios ha venido haciendo una obra maravillosa en la vida de las personas, en especial en la vida de mujeres. En la vida de mujeres que se pueden identificar con mi historia de vida y que en algún momento sintieron que ya no había salida, que sus vidas quedaban ahí sin un sentido y sin un norte, pero esto ha dado luz, así como me dio luz a mí, está dando luz a otras mujeres, para que ellas puedan ver que con Dios, de la mano de Dios, que gracias a ese amor perfecto que Él nos ha dado, Dios nos da no solamente una segunda oportunidad, sino que en Él podemos llegar a trascender, en Él tenemos la oportunidad de poder contar lo que Dios está haciendo en nuestras vidas para transformar a otras personas. Y yo creo que ese es el mensaje. Mi mensaje en especial con esta canción es saber que podemos regresar a la esencia en Cristo, podemos regresar al sueño de Dios, podemos regresar a cumplir ese propósito, que Él sigue viéndonos con amor, que Él sigue viéndonos soñando más que nada con nosotros para cumplir su plan perfecto. Y creo que ese es el sentir de esta canción. Susy, todos los procesos duran X tiempo, especialmente cuando son de restauración. ¿Cómo fue el tuyo para que las personas puedan entender que hay procesos que tienen duración de tiempo, pero que eventualmente vas a recibir la restauración completa? Porque Dios todo lo hace a la perfección. Sí, a veces definir el tiempo es un poco complejo, porque si hablamos del tiempo por años, por meses, obviamente tiene su duración. En mi caso fueron tres años que duró mi tiempo de restauración. Pero creo yo que tiene que ver también más con la disposición que hay en el corazón, en el corazón de la persona para poder recibir esta restauración de parte de Dios. En mi caso fue así porque, no porque no haya estado dispuesta a poder sanar las heridas que estaban en mi corazón, sino que más allá de eso, dentro de ese proceso de Dios, Dios puso personas en mi camino que estuvieron en distintos momentos y que llegaron en distintos momentos según lo que mi corazón necesitaba. Entonces, comentaba que en mi caso, mi restauración tuvo que ver mucho porque fue por el proceso de divorcio que yo pasé. Yo pasé un proceso de divorcio en el cual yo perdí mi familia, perdí a la persona que estaba conmigo. Y no solo eso, sino que también la pérdida fue un poco más allá porque perdí iglesia, perdí ministerio y algunas cosas que englobaban este todo. Por eso tal vez mi proceso fue un poco largo. Pero en realidad, al punto que yo quería llegar es que, independientemente en el proceso en el que nos encontremos como hijos de Dios para ser sanados y tener esta libertad con Dios, depende mucho de la disposición del corazón. Depende mucho de que aceptemos las fallas y los errores cometidos. Pero también depende mucho de que nuestra vida se encuentre alineada a esta verdad que tenemos en Cristo. Y como la Biblia dice, ¿no?, que es la verdad la que nos hace libres. Y cuando nosotros abrazamos la verdad en Cristo, de que soy hija de Dios, de que soy perdonada, de que soy amada, de que tengo una identidad en Cristo, es mucho más fácil o más que fácil sobrellevadero el proceso en Dios. Y creo que fue en mi caso eso, o sea, el reconocer quién soy en Cristo y que esta identidad que tengo en Cristo es la que me lleva a tener una libertad. Por eso mi proceso fue tal vez paso a paso, pero dando pasos firmes y creyendo que lo que estaba haciendo, cada cosa que el Señor me llevaba a hacer, como en otorgar perdón y recibir perdón, se daba en este creer firmemente que era real lo que estaba sucediendo. No en las emociones, no solamente en las emociones, sino realmente creerlo en mi corazón de que era así. Entonces, yo doy gracias a Dios porque a pesar de que tal vez duró un poco más mi proceso y siento yo que fue firme para yo ahora poder estar frente a ustedes, frente a ti y poder decir, sí, Dios me sacó de esto, o sea, Dios me sacó de este lugar oscuro donde yo estaba, a libertad. Pero porque yo me siento ahora con la libertad de saber que he sido perdonada, que soy amada y que no solamente Dios me restauró, sino que trajo restitución a mi vida. Aún el mismo sencillo, aún la misma canción tiene que ver con esa restitución que Dios hizo en mi vida. Gracias, Susy, por abrir tu corazón. Qué importante escuchar el mensaje de lo que es la restauración, el perdón, también el tiempo para que lo que Dios va a hacer, pues tome efecto y haga un cambio en ti, en cada persona que nos escucha, que a lo mejor en estos momentos está pasando algún proceso. Queridos amigos, estamos conversando en este programa de Tus Tardes Actuales con la cantante Susy Mutre. Qué hermoso tiempo estamos pasando. Tú que recién te conectas, te invito a que compartas esta entrevista y que te unas a nuestra comunidad en las redes sociales. Estamos en Facebook como OVMRadio, Instagram OVMTV, YouTube OVMRadio y nuestro sitio web en www.ovmradio.com Susy, ¿cuáles son los proyectos que avecina para tu ministerio musical? Bueno, este ha sido un proceso súper loco, lo voy a decir así, súper loco, porque no era algo que yo lo esperaba, definitivamente creo que esto estaba en los planes de Dios. Y me conectó con personas claves, creo que eso depende de mi partida, lo que se viene de ahora en adelante. Me conectó, como decimos, con esas, valga la redundancia, conexiones divinas. Y en mi camino Dios puso a dos personas muy importantes, entre ellas, yo ya la nombré hace un momento, pero es Alex Jacome de JM Films, que él es mi productor directamente de video, pero también me está ayudando con la parte publicitaria. Y aparte tengo a Pipe Marulanda, que él es de Music Childs Studios, y él es mi productor musical, es la persona que produjo toda la parte musical de la canción Quiero Ser Yo. Y a raíz de Quiero Ser Yo, inició un sueño, un sueño muy grande, al cual me estoy uniendo, que tiene que ver mucho con la casa, con mi casa, que es Music Childs Studios. Y con ellos, él tiene como una especie de fábrica de sueños, porque no solamente estoy yo, sino que están otros artistas más, que así como yo, vienen con un testimonio de vida, para transformar la vida de otras personas. Y estamos trabajando en conjunto. La intención de nuestro corazón ahora, y sé que esto está en el corazón de Dios, es poder no solamente traer música que pueda edificar el corazón del ser humano o de una comunidad en específica, sino que la intención es que, juntamente con la música, como un instrumento de parte de Dios, podamos llegar a sectores específicos o a grupos estratégicos. Y en mi caso, creo que yo voy, me dedico de lleno hacia las mujeres, o mi enfoque, o mi grupo objetivo tiene que ver con las mujeres. Entonces, de aquí en adelante, lo que se viene es, obviamente estamos ya ahorita en la producción de un segundo sencillo, pero que tiene que ver justamente con dar luz a aquellas mujeres que puedan haber estado viviendo en la oscuridad, o que se sientan que están así. Y que Dios tiene planes para ellas, y mostrar ese plan que Dios tiene para sus vidas. Lo que viene tiene que ver con eso. Tiene que ver mucho con el poder decirles a las mujeres que dentro de Dios no solamente tenemos un nuevo nacimiento, sino que hay una esencia que está ahí y que tiene que salir. Y que tal vez estuvo opacada, o que estuvo apagada, pero en Dios podemos florecer, y tiene que ver con eso. Entonces, sí hay proyectos, estamos ya en un segundo, en la producción de un segundo sencillo, pero que poquito a poquito va a ir naciendo. Esto es como un bebé que está en su gestación. Entonces, ahorita se está gestando, y sé que llegará el momento en el que lo vamos a dar a luz nuevamente, y será mi segundo bebé. Y creyendo, obviamente, que Dios tiene propósitos y planes detrás de toda esta producción. Susy, muchísimas gracias. Aparte de OVM Radio, ¿dónde más pueden las personas ir a conocer más de tu ministerio, a conectarse contigo, y sobre todo a escuchar Quiero Ser Yo? Bueno, pues yo quiero invitarles a todos los oyentes y a quienes nos están viendo, que puedan seguir a Susy Mutre, tal cual como lo estoy diciendo, Susy Mutre en Instagram. Estoy en Instagram, estoy en Facebook, y también estoy en YouTube. En este caso, Quiero Ser Yo está en YouTube. Pueden directamente ingresar a la página de YouTube, como Susy Mutre, y de ahí poder ver el video. Pero todo lo que, porque no solamente es el video, sino que hay muchas cosas más que vienen detrás de este proyecto. Así que yo les pido que se unan a las redes sociales, en este caso, Instagram y Facebook, que ahí está toda la información. Gracias, Susy. Gracias a toda la audiencia que se ha conectado con nosotros, y la que se va a conectar, porque este programa sigue en nuestras plataformas de las redes sociales. Agradezco mucho este tiempo hermoso que hemos pasado, Susy. Yo a ustedes les agradezco muchísimo por esta oportunidad, y sobre todo porque creo que Dios es un Dios de segundas y múltiples oportunidades, y creo que hay algo que viene detrás tan grande por el amor que Dios nos tiene a todos. Así que simplemente quisiera dejar este mensaje de que creamos en lo que Dios ha puesto en nosotros y que hay una identidad tan fuerte que solamente está a través de la cruz y de su sangre preciosa que nos deja vernos tal cual nosotros somos. Y gracias por este espacio, gracias a la radio, y nuevamente la invitación queda ahí para ti. Ecuador te espera con los brazos abiertos y mi corazón también. Ay, gracias, Susy. Gracias. Me siento tan feliz, tan contenta de escuchar esas palabras. Me encantaría ir a Ecuador. Estoy agradecida con Amy Villafuerte que hizo posible esta bella conexión. Gracias, aquí te invitamos también en el estado de la Florida. Estamos en el sector del Doral. Así que eres bienvenida. Te mando un abrazo, un besito a la distancia, pero Dios tiene planes muy lindos para tu vida. Seguimos conectados contigo para ver el transcurso de todas las cosas que van en camino ya y felices, felices de que tu música se escuche acá en nuestra programación. Así que nos vemos muy pronto en un tiempo muy cercano para seguir conectados contigo, Susy. Muchas gracias. Un abrazo gigante para ustedes también. Gracias, hasta luego. Y nos vemos la semana próxima en tus tardes actuales. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! Gracias.